Buenas, buenas para acá, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lisandra y acá les va otro video y pues sí, como escucharon bien, mi nombre es Lisandra, yo me llamo Lisandra, bienvenidos a este canal yo sé que tiene puesto como nombre Lisa Garci, pero ahora entenderán por qué, ya que en su momento se los mencioné y en el video del día de hoy, como pueden ver en el título, les voy a hablar un poco acerca de toda mi trayectoria acá en YouTube, porque han llegado muchísimas personas nuevas a este canal, que obviamente no me conocían de antes y muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias a todos los creadores que por allá por Instagram, por acá por YouTube han compartido muchísimo mi canal, muchísimo mi contenido para que Lisandra llegara a ustedes pues la triste noticia de que había perdido mi canal en su momento, hace dos semanas y gracias a todo ese apoyo de ustedes, como de ellos, que en su momento ya los he mencionado hemos llegado ya al número que vamos, ya vamos llegando a los 4.000 nuevamente yo sé que ellos tienen un canal muchísimo más grande, pero no importa, volveremos a ser las mismas personas de antes tranquilos, de eso no se preocupen y ahora sí, para no ponerme muy muelera como me suelo poner, vamos a empezar ya este video un stop ahora mismo, tú que estás viendo este video tú que eres nuevo y estás viendo por primera vez tal vez un video mío, no lo sé recuerda antes que nada suscribirte y en segundo lugar, dejarme debajo de este video en la parte de los comentarios la pregunta que quieres que salga en uno de los próximos videos porque estaré respondiendo a las preguntas de todos ustedes ya que muchos son nuevos y aún no me conocen mucho lo que hago por acá pero igual acá les explicaré algunas cosas pero de todas formas, déjenme debajo de este video la pregunta si quieres salir en el próximo o el siguiente del próximo video por acá por el canal un beso enorme y los dejo con este video pues sí, el nombre de este canal surge a partir de que cuando yo empecé en Instagram hace ya como unos 5 o 6 años intenté poner mi nombre como tal a una cuenta, a un perfil nuevo que me estaba creando por ahí por Instagram y no sabía mucho al respecto y resulta que ya había una persona que tenía mi nombre en su perfil y no lo podía utilizar así que Instagram me dio como una serie de sugerencias de nombres para mi perfil y entre ellos estaba el nombre que ven en el día de hoy en el canal que es Lizagar, si fue así el perfil mío de Instagram fue el primero que tuvo ese nombre y por eso lo tiene hoy también este canal y como no me quería complicar tanto, no me gustan las complicaciones para nada por eso fue que decidí continuar con ese nombre ya lo veía como tal, como un nombre que me definía lo había defendido hasta el momento y por qué no entonces continué con ese nombre y por eso es que ya está acá y es el que ven al diario pero sí, me llamo Lisandra García, ya saben, Lisandra García en el justo momento en el que yo comencé este canal hace dos años para ser la exacta ya yo estaba consumiendo un poco de la plataforma en 2014 llegó a Cuba como tal la apertura del internet para el pueblo cubano y obviamente yo tenía muchísima curiosidad al respecto ya había visto muchísimos youtubers de la plataforma que venía en el famoso paquete en el paquete de información que recogemos de vez en cuando o bueno, yo lo recojo de vez en cuando ese paquete entra todas las semanas pero yo lo recojo cuando me da tiempo y si les soy sincera los primeros youtubers como tal que yo vi en el mundo Patri Jordán de Secretos de Chica y Germán Gammedia de Hola Soy Germán que eran videos que nos compartíamos entre nosotros mismos los muchachos, entre mis amistades y yo y nos compartíamos ese video y nos pasábamos horas viendo esos videos y yo me di cuenta como tal un poco después que eso era una forma de vida era un estilo de vida y muchísimas personas habían hecho esta plataforma como tal su trabajo entonces, hace dos años antes de yo comenzar este canal yo vi que muchísimos creadores cubanos estaban surgiendo desde acá de la isla me di cuenta que estaban tratando de cumplir como tal un sueño acá en la plataforma y yo dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? ya que estoy no con tanto tiempo libre porque en el justo momento en el que yo empecé este canal yo estaba porque en el justo momento en el que yo empecé este canal yo estaba cursando mi último año de la carrera de geografía en la Universidad de La Habana que de hecho tengo un video al respecto el cual se los puedo regrabar o actualizar en algún momento tranquilos tengo muchísimos videos los cuales me gustaría hablarles en algún momento pero en ese justo momento en que yo empecé este canal yo estaba cursando ya lo final lo que quedaba de mi carrera en la Universidad de La Habana geografía y estaba con el tiempo un poco justo no me jugaba mucho a favor el tiempo que tenía libre como tal pero sí tenía muchísimas ganas de empezar un proyecto como este obviamente todos lo empezamos como hobby pero con aspiraciones un poco más altas para un futuro claramente de convertir este proyecto de convertir este digamos como hobby en un trabajo y eso fue lo que me ocurrió después pero bueno ya eso se lo contaré después entonces recuerdo que exactamente mi primer video fue un video en el que yo no hablé nada absolutamente nada simplemente fue un día en que mi mejor amiga y yo nos fuimos por La Habana Vieja a caminar porque es algo que solemos hacer mucho salir por La Habana Vieja a hacer fotos ahora mismo no lo podemos hacer así que no le puedo hacer un vlog al respecto pero tenía muchísimos vlogs sobre eso de los cuales lo hacía mayormente los fines de semana en el que nos íbamos por La Habana Vieja a hacer fotos a caminar a descubrir lugares nuevos La Habana Vieja es un mundo totalmente enorme para lo pequeño que es y créanme que todos los días descubres un lugar nuevo yo sé que todos los lugares no son asequibles yo sé que es un municipio netamente turístico dirigido a los turistas pero sí me gusta mucho caminar por allá y descubrir lugares nuevos y hacer fotos por allá eso es básicamente lo que salimos a hacer entonces ese día recuerdo que grabé como algunas tomas con el celular a lo largo de la calle de Obispo hasta el final y luego cuando llegué a mi casa le puse música y simplemente eso fue lo que hice en ese primer video no hablaba nada al respecto ya luego volví a subir otro video porque tenía un viaje a la Siena de Zapata con mi escuela también grabé un video al respecto y también le puse música y no hablé nada y luego subí un video en el cual hablé con una loca hablé muchísimo durante como tres minutos sin parar pero sin hacer cortes ni nada recuerdo que estaba como que presentándome porque yo dije bueno yo estoy subiendo videos acá al canal lo verán dos o tres personas es verdad algunos en su mayoría son amistades mías, conocidos míos pero las personas nuevas me tienen que conocer de alguna manera así que yo recuerdo que yo hablé con una loca sin parar por tres minutos y así mismo le puse al video presentándome al fin hablo con una loca no sé qué en fin, una locura que yo y así poco a poco fue un video detrás del otro fui abriéndome un poquito más con ustedes fui conociendo un poco más de personas fuimos creciendo un poco más esto es un trabajo, esto es un proyecto como tal a la hora que tú te enfrentas a las redes sociales tienes que tener mucha paciencia porque no se sabe exactamente cuando vas a dar el boom cuando vas a empezar a crecer realmente de forma constante y les cuento la verdad yo alcancé mis mil suscriptores al año de haber comenzado el canal pasaron muchas cosas alrededor perdón, recuerdo que terminé mi carrera en julio me gradué puede ser que por la pantalla les vaya dejando fotos referentes a los momentos de los cuales les estoy hablando en septiembre comencé mi servicio social en un instituto de investigación, de geografía que está en el Vedado ahora mismo están muy cerrados, imagínense por todo el tema de la pandemia pero si les soy sincera no es que me emocionaba muchísimo muchísimo el trabajo que tenía en ese momento bueno, que tengo aún porque aún lo conservo, aún tengo ese trabajo no es que me emocionaba muchísimo trabajo para el estado, trabajo para el estado cubano sí, eso es cierto pero estoy como tal pagando mi carrera porque no quiero tener ninguna deuda como tal por el título que tengo alguien me preguntaba que por qué yo hago tres años y los hombres hacen por qué las mujeres hacemos tres años y por qué los hombres hacen dos la explicación es que los hombres antes de empezar la carrera en la universidad tienen que hacer un año de servicio militar y como tal se les cuenta luego del servicio social y al final los dos hacemos tres años de servicio pero bueno, eso es otra historia eso es solo aclarando algunos temas que algunas personas me han preguntado al respecto nada, recuerdo que fui poco a poco buscando el tema cómo era que las personas hacían videos para YouTube con qué programas editaban yo editaba acá en mi casa bueno, edito acá en mi casa, mi oficina como tal que es mi casa y recuerdo por supuesto como la mayoría de las personas que se dedican a esto haber sacrificado muchísimo tiempo libre mientras mis amigos estaban de fiesta o durmiendo o paseando por ahí yo estaba tratando de dar el pie con bola con todo este tema de redes sociales porque hay muchísimas cosas que no entendía y que las he ido aprendiendo en el camino uno de tropaizones aprende pero yo estaba prácticamente sola no conocía personalmente a nadie a otra persona que se dedicaba a esto los conocía por redes sociales los seguía pero como tal nunca había conversado con nadie y bueno, me hubiera encantado en ese momento hacerlo pero imagínense ustedes en algún momento ha sido menos este canal como tal o bueno, el anterior como tal fue cogiendo forma a la par de que luego de mis mil suscriptores gracias al apoyo de un youtuber grande que conocí en su momento ya mucho tiempo después de haber creado el canal me ayudara un poco con el tema me fue direccionando un poco con el tema teníamos el problema de que él hablaba en inglés él venía a Cuba y yo como que lo ayudaba un poco por acá por La Habana y esas cosas también me dediqué a trabajar en algún momento con algunas amistades de mi mamá o de mi prima que está allá en Portugal como guía turística y nada eso fue más o menos hasta ese momento en mi canal yo en mis redes prácticamente lo que me dedico es a enseñar Cuba desde la perspectiva de una cubana de a pie como le decimos como tal a las personas del pueblo de acá de Cuba es creo que un poco como que la diferencia es como que un poco el sentido personal que le doy al canal porque es mi personalidad lo principal que sale a flote creo yo no lo sé digamos ustedes juguen por ustedes mismos por lo que están viendo tenía muchísimos muchísimos videos en total había alcanzado los 117 videos creo en el canal mi video más popular que se me mandó como nosotros decimos acá popularmente fue un video que hice como en noviembre cuando inauguraron el mercado de cuatro caminos me acuerdo que ese día me fui yo sola a hacer las compras acá en mi casa y dije ¿por qué no hago un video? simplemente me llevé mi móvil principalmente los videos los he grabado con mi móvil y me fui allá al mercado de cuatro caminos y me puse a grabar por todo el mercado las cosas que compré luego cuando llegué acá les enseñé dejaron un poquito de historia bueno en fin todo lo que yo tenía a mi alcance de saber acerca del mercado de cuatro caminos se los dije en ese video y ese video llegó a alcanzar las 60 y pico de mil vistas casi 70 mil y ese es el video que fue más popular en el canal aún conservo ese video lo tengo en mi computadora la mayoría de mis videos aún los conservo por suerte los tengo acá guardados y puede ser que en algún momento se los actualice como les he estado hablando por redes sociales puede ser que en algún momento se los ponga acá en el canal pero de forma actualizada con nueva información con cosas que les voy a ir agregando simplemente lo que voy a utilizar son las imágenes que ya tengo guardadas pero es para que ustedes también los nuevos que lleguen al canal lo puedan conocer con esa perspectiva otra cosa de la cual les quiero hablar es los principales barreras como tal que he tenido acá en el canal los principales impedimentos que he tenido acá en el canal el internet en Cuba no es una cosa fácil no es un secreto para nadie y no solo el internet un montón de cosas en Cuba que no son fáciles pero son cosas que iremos tocando poco a poco en el canal también está el tema de exponerte personalmente ante tantas personas también está y estas son una de las cosas que más pena me da más lástima me da como tal que los principales haters que tenemos como tal los creadores cubanos son otros por suerte de minoría propios cubanos que viven en otros países que desgraciadamente llegan acá a las redes a hacer daño la pena más grande la pena más grande es que son propiamente cubanos que en algún momento estuvieron acá y como que de alguna manera de alguna forma la toman con nosotros porque siento y no quiero ofender a nadie pero siento que ellos quieren un poco forzarnos a hacer lo que en su momento ellos no no dieron el paso a hacer no sé si me explico lo que quiero decir simplemente estoy tratando de buscar las palabras más correctas como para que no se ofenda a nadie que ese no es el tema ni nada por el estilo pero sí fíjense ustedes que había una señora incluso o bueno varias personas pero bueno esa es una de las que más se me queda grabada porque es que en todos los videos prácticamente ella me decía que si yo era muy penosa y era todo el tiempo comparándome con otros creadores cubanos ¿no? porque si Juanito porque si la otra que si el otro porque tú no dices esto porque tú no dices aquello señora la invité amablemente o bueno eso intenté hacer a que se hiciera un canal y dijera todas las cosas que ella tenía por dentro y punto señores no sé por qué todas esas personitas que hacen esas cosas no sé por qué piensan que uno por ser cubano tiene que ya desde un principio hablar agresivamente de política de cosas de Cuba de que tengan que ver con ese tema puede ser que en algún momento yo lo toque ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? pero no porque tú me lo digas lo tengo que hacer en el momento en que tú lo digas lo voy a hacer cuando yo lo sienta necesario cuando yo sienta que estoy preparada para hablar de ello porque de una cosa que yo no sé yo no voy a hablar y ya está punto si no estás de acuerdo conmigo te invito a ti también entonces a que te crees un canal y hables toda la política de Cuba que quieras no todos los canales tienen que ser iguales si fuéramos todos los creadores cubanos iguales imagínense ustedes que aburrimiento con la cantidad de cosas que hay que enseñar de Cuba podemos hablar perfectamente de política podemos hablar de cosas de Cuba de geografía podemos hablar de la simple vida de los cubanos como tal que tienen muchísimas cosas que las personas no saben hay muchísimas cosas que no sea siempre lo mismo y ahí es donde me da pena que personas como esas vengan a compararnos entre nosotros mismos cuando ya hay grandísimos creadores que hablan de esos temas al respecto como Fran el máquina como Pedrito como el otro como el otro como el otro me parece perfecto pero no todos tenemos que ser iguales y no todos tenemos que hablar al mismo tiempo la misma cosa es simplemente lo que quiero decir pero nada está también el tema de los medios no somos muy famosos por ser dados a ser bien desenvueltos económicamente en Cuba por hablar de una manera y se nos complica mucho conseguir medios como tal para crear contenido para estas plataformas ya que no son prioridades como tal nosotros acá en Cuba inventamos recurrimos a la inventiva pero para cubrir necesidades primarias como tal la comida tal vez alguna que otra ropa alguna que otra comodidad arreglar un poco la casa pero no como tal para cubrir estos temas y gracias al hecho de que mi mamá siendo médico viajó en dos ocasiones a otros países de misión y sé que ustedes tienen como tal sus opiniones al respecto eso yo lo entiendo pero gracias a eso acá en mi casa nos desenvolvimos un poco más y yo pude tener a lo mejor en su momento algún que otro recurso para tener un móvil o para tener no sé un televisor o para tener una X o Y cosa y eso es alguna de las cosas que tal vez alguna persona no entienda mi primera cámara que es con la que estoy grabando ahora mismo y la única que he tenido básicamente me la regaló una amistad de mi mamá que vino de viaje a Cuba muchísimas gracias a esa persona si es que en algún momento llega a ver mi vídeo es una cámara de uso pero a mí no me interesa a mí de verdad no me interesa si es de uso si en algún momento se le cayó espero que eso no vaya a hacer daño al equipo pero para mí fue una de las mejores cosas que me pasaron acá en el canal conseguir mi primera cámara es con la que hago mis fotos básicamente no la utilizo mucho en el tema de hacer vídeos porque a esta cámara no se le puede ver la pantalla y no puedo controlar lo que está pasando como por ejemplo ahora pero esto es más o menos la historia de mi vida acá en YouTube mi vídeo favorito del cual les quiero hablar también fue un vídeo más allá del tema de cómo me había quedado el vídeo o no en cuanto a los aspectos técnicos en cuanto a la edición así la fotografía no sé qué va más allá de eso y es más bien el sentimiento que me transmite ese vídeo del cual les estoy hablando del que más me gustó el que más el que más significó para mí fue mi vídeo de el viaje que hice con mis amigos de la universidad pagado por nosotros mismos fue una locura aquello a la provincia de Cienfuegos me acuerdo que yo el año 2019 lo empecé con una idea fija entre ceja y ceja porque es que cuando a mí se me mete una idea en la cabeza y la tengo ahí entre ceja y ceja la maquino la maquino la maquino la maquino la maquino hasta que la doy por ella que cuando yo empecé ese año yo quería ir al nicho yo quería ir al nicho yo quería ir al nicho que es un parque que hay allá en Cienfuegos bueno entre Cienfuegos y Cienfuegos donde hay un montón de cascadas preciosas ese lugar está hermoso yo había visto tantas fotos de ese lugar que yo decía yo quiero ir ahí yo quiero ir ahí yo quiero ir ahí hasta que mis amigos y yo que en total éramos cinco personas materializamos esa idea recuerdo que empezamos a sacar cuentas empezamos a más o menos a apuntar un presupuesto el cual íbamos a necesitar empezamos a reunir para hacer ese viaje desde que empezó el año en 2019 y lo hicimos en junio bueno finales de junio principio de julio mejor dicho y fue una locura aquello pero fue algo precioso nos salió súper bien nos quedamos por allá como cuatro días los primeros días estuvimos en la ciudad de Cienfuegos y el último día antes de irnos fuimos a humana y agua todos fuimos nuestros medios y nos metimos en el nicho nosotros estábamos en el nicho a las siete y pico ocho de la mañana imagínense ustedes si esa agua está fría de por sí imagínense ustedes a las siete de la mañana cómo estaba esa agua pero yo quería ir al nicho y ahí estábamos en el nicho ojalá en algún momento pueda repetir la visita pero espero de verdad que sea con un poco más de comodidad porque digamos que pasamos un poco de trabajo para ese viaje pero me encantó de verdad me encantó fue mi viaje favorito nunca había salido de esa manera de mi casa tan lejos y de verdad fue una locura me emociono mucho me emociono mucho cuando pienso y me acuerdo de ese viaje me acuerdo como si hubiese sido ayer se lo juro acá en pantalla pueden ver muchísimas imágenes que les debo estar dejando me acuerdo que en Cienfuegos fui a muchísimos lugares pero igual se me quedaron muchísimos lugares más así que pretendo regresar en algún momento no se me preocupen igual me los voy a llevar conmigo porque ustedes van conmigo a todas partes otros momentos así que marcaron como tal el canal que fueron el año pasado que fue cuando el canal empezó a coger un poco más de de forma empezó a coger un poco más de constancia empezó a crecer un poco más mi canal el año pasado fue cuando en octubre saqué mi famoso video de la coyuntura que en el mismo momento del periodo coyuntural que arrancó a que empujo yo hice un video hablando al respecto y las noticias univision allá en Miami me sirvieron un poco de trampolín porque a la misma vez que cogieron mi video sin yo saber nada y lo pusieron en la televisión que yo estaba muerta del miedo pero al final no me importaba porque sabía que me servía un poco de trampolín y lo cogieron y lo pusieron en las noticias para ejemplificar un poco la situación coyuntural que estábamos viviendo aquí en Cuba y eso fue una cosa también que me atrajo muchísimos seguidores sobre todo de Estados Unidos y muchísimas gracias por eso muchísimas gracias a todas esas personas que llegaron en ese momento y a partir de ahí creo que como tal fue la marca que me confirmó que lo que buscaban las personas de mí era temas sobre Cuba y eso lo entendí perfectamente y por eso es que le he dado la forma que tiene el canal hablando más bien de Cuba de cosas de cubanos de a pie de cosas del pueblo como tal de cosas sociales no tanto políticas porque ya les digo existen grandes creadores ya que hablan al respecto y no todos tenemos que ser iguales y más o menos alrededor de eso es que gira este canal y con eso es con lo que se van a encontrar una vez entren acá así que muchísimas gracias por llegar hasta acá y que seguimos creando contenido obviamente para este canal porque hay muchísimas personas nuevas y por eso es que le invito que en la zona de los comentarios vayan dejando ideas que ustedes quieran vengan acá en el canal que estén relacionadas con todo lo que les he dicho hasta el momento yo sé que muchos vienen del canal de Mari Pulido que ese canal habla muchísimo de maquillaje yo sobre el tema no sé mucho la verdad les soy sincera como se dan cuenta soy muy básica en el maquillaje esto me lo hice corriendo antes de empezar tal vez no tal vez quedó mejor de lo que yo pensaba pero no lo puedo planificar como tal de hoy voy a hacer un maquillaje que me va a quedar espectacular no mentira no les voy a decir mentira no me planifico para nada no me sé maquillar y solo sé hacerme cosas a mí misma no sé hacer cosas a nadie no quiero destruirle la cara para nada porque aquí va a ser un desastre aquí va a ser súper chavagano así que mejor dejemos a la gente tranquilita y otra cosa que me pasó muy importante al final de la vida de este canal que desgraciadamente perdí fue que un youtuber muy grande llamado Jesús de un corazón enorme que tiene un canal que se llama Tesoros Enterrados de México pero vive en Estados Unidos compartió mi canal y gracias a eso crecimos el doble incluso un poquito más de lo que ya había crecido por mí misma y con el apoyo de todos ustedes así que a él también le debo muchísimo en parte el crecimiento de mi canal y la cantidad de personas que ha llegado a conocerme así que muchísimas gracias a él y a las personas que han llegado por vía del canal de Jesús tranquilos ya estoy en contacto con él como les había contado y todo está perfecto por esa parte muchas gracias no sé si se me queda algo en el camino ah quiero contarles antes de terminar de cuando logré monetizar el canal que fue también un momento bastante especial para mí porque logré convertir como tal este proyecto en una forma sustentable de vida en una forma de trabajo como tal para mí aparte del trabajo que ya tengo en su momento les hablé sobre mi trabajo les mostré cuánto cobro puedo hacerles ese video otra vez tranquilo pero la primera vez que yo logré cobrar una monetización de mi canal me acuerdo que me compré unos tenis fue bastante especial para mí porque a mí siempre las personas me decían cuando tú trabajes con tu primer salario cómprate algo de lo cual te vas a acordar siempre y yo me compré unos tenis y esos tenis les he escogido un cariño y me han salido más buenos que me los pongo prácticamente todos los días pero bueno que son uno de los juegos que tengo pero bueno yo me compré unos tenis porque para mí significaban mucho porque yo camino mucho camino demasiado y se van a dar cuenta de eso cuando volvamos a la normalidad en algún momento que espero que sí que toda la situación mejore para todos los países y se van a dar cuenta de que yo camino demasiado pero bueno solo vienen con el pido en malecón y esa fue la razón por la cual yo en fin de año cuando cobré mi primer salario en YouTube me compré unos tenis recuento que lo que cobré fueron alrededor de 200 euros mi canal se logró monetizar por Europa porque tengo una prima que vive en Portugal y mi canal monetiza por ahí ella es la que se encarga de gestionar esa parte y recuerdo que en ese momento yo cobré 200 euros para mí eso era un dineral que lo hubiera ganado yo por mí misma no que mi mamá me lo dio ni que me lo regaló una tía ni nada por el estilo no, no, no que lo gané yo misma para mí aquello fue un dineral así que imagínense ustedes como yo estaba yo no sabía que yo iba a hacer así que mejor me controlé y me compré básicamente unos tenis que me salieron no tan caros gracias a ese momento me salieron en 23 dólares y aún los tengo ahí y espero que me duren bastante todavía porque queda mucho que zapatillas y nada hasta acá el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que hayan entrado un poco en contexto con todo lo relacionado al canal esto es básicamente a lo que me dedico soy una persona súper versátil de mente muy abierta así que todas las ideas que tengan son bienvenidas por supuesto dejándolas acá debajo y bueno hasta aquí vamos a dejar la muela del día de hoy porque creo que ya me he pasado hablando creo que hablado demasiado muchísimas gracias por llegar hasta acá muchísimas gracias a todas las personas nuevas que se han sumado a este proyecto muchísimas gracias por todo el camino que han recorrido conmigo las personas que me siguen de hace dos años y nos vemos en el siguiente video que va a ser ese video de preguntas y respuestas finalmente un beso enorme déjenme las preguntas por ahí abajo y cuídense por ahí bye